Para celebrar 10 años de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Congregación Mariana Trinitaria, funcionarios de ambas instituciones presentaron los programas disponibles para los municipios del Estado. Ante numerosos funcionarios públicos, Ángel Román Gutiérrez destacó que la UAS es la ventanilla que la Congregación Mariana Trinitaria tiene para mejorar la calidad de vida a la gente, e invitó a los asistentes a aprovechar la oportunidad para elevar indicadores y ampliación de metas. Por su parte, la presidente de la Congregación Mariana Trinitaria, la enfermera Catalina Mendoza Redondo, recibió de manos del representante del rector un reconocimiento por los 10 años de corresponsabilidad social con la UAS en beneficio de la sociedad zacatecana, y externó que ganarse la confianza y el respeto cuesta mucho trabajo. Entre los programas ofrecidos están los de medicina alternativa, subsidios destinados a obras públicas y activos fijos con gobiernos e instituciones legalmente constituidas, todo con el fin de lograr el bienestar de cientos de familias zacatecanas.